Entonces, estoy aquí con Ginette Prado de FEDOMA. Doña Ginette, el evento que ustedes organizaron hoy, ¿cómo lo ve? ¿Cuál fue el objetivo? Y sobre todo, primero, ¿qué es FEDOMA? Claro, gracias por estar aquí. FEDOMA es la Federación Occidental de Municipalidades de La Juela, la cual reúne 11 municipios. Hemos convocado aquí hoy a empresarios turísticos, cámaras de turismo y especialmente municipalidades para darles una charla acerca de lo que es turismo y atracción de inversión con el foco municipal. ¿Y cómo observa usted el evento? ¿Ha sido un éxito? ¿Qué opinan los participantes? ¿Llegaron muchos participantes? Bueno, tuvimos la participación de 28 participantes. Se fueron muy contentos porque ellos abordaron muchos temas en la parte relacionada con el ICT, puesto que estuvo aquí el máster Javier Cordero, dándonos a conocer acerca de las diferentes legislaciones turísticas que tenemos dentro del tema turismo. También tuvimos a la licenciada Gisela Alfaro, de la opción de atracción de inversión de la Municipalidad de La Juela, dándonos a conocer un poquito la experiencia que la Municipalidad tiene, la Municipalidad de La Juela tiene, en el tema de turismo y atracción de inversión. Muchas gracias. ¿Y cuál en el turismo y municipalidades es el principal tema? Porque eso no es muy normal, ver municipalidades con turismo, todavía no lo es normal, ¿verdad? Sí, bueno, la Federación viene trabajando desde el 2008 un plan de turismo de la zona de Occidente. Actualmente estamos terminando de actualizar ese plan, 2016-2023, y realmente esto ha sido a través de la Federación. Entonces, las municipalidades se han visto involucradas en este tema. La idea es que las municipalidades tengan un gestor en turismo que pueda dar el servicio de información, de atracción de inversión dentro de cada uno de los cantones. Bueno, muchísimas gracias, señor Ingenier. Mucho éxito en el futuro. También muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer y muy interesante estar aquí con ustedes. Gracias. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y los invitamos a que próximamente nos puedan acompañar. Gracias, igualmente. Gracias.